El partido Cambio Radical en el departamento de Arauca se ha enfocado en la reconciliación. La candidata Lina Garrido agradeció a esta colectividad por haber tenido en cuenta la cuota de la mujer. La presencia de una mujer, que esa cuota femenina que reclamamos durante años, que han luchado tantas mujeres, hoy haga parte de esta propuesta decidida y firme para todo el departamento de Arauca. Gracias a las directivas de Cambio Radical quienes han mantenido con firmeza esa solicitud que ha hecho el departamento de Arauca para que esta propuesta mantenga a cada uno de los sectores, de las comunidades, de los municipios y se sientan representados y podamos nosotros obtener esa máxima credencial y ese máximo apoyo porque aquí está representado el departamento de Arauca. Es un agradecimiento a todo el colectivo de mujeres que alzaron su voz, que brindaron su apoyo para que esa presencia femenina hoy estuviera en esta lista. Soy la candidata más joven que hoy se presenta a la Cámara de Representantes. Con 34 años me siento sumamente orgullosa de haber tomado en algún tiempo la decisión de hacer parte de la política, de ser, de proponer y de actuar. No me puedo quedar al margen de esa transformación y de ese cambio que requiere el departamento de Arauca. Para Lina Garrido, candidata a la Cámara representante por el Partido Cambio Radical, el departamento de Arauca ha retrocedido más de 20 años y hay que sacarlo adelante. Hoy en día hemos retrocedido más de 20 años con todas estas circunstancias, circunstancias que también es culpable el Estado, que se ha olvidado de la responsabilidad que tiene con los araucanos. Esa es la consigna y ese es el compromiso que tenemos nosotros de llegar al Congreso de la República, de defender los intereses de los araucanos, de decirle al Gobierno Nacional que no es sólo lo que nosotros producimos que le ha servido al resto del país, con el que han hecho grandes sobras en el resto del país y nosotros hoy nos sentimos marginados, sin vías dignas como circular, con infinidad de problemas, sino una seguridad que es lo mismo que representamos. Hoy necesitamos que el Estado cumpla el mandato que tiene la Constitución, que nos garantice a todos nosotros seguridad, a esta dirigencia política que nos estigmatiza simplemente por el hecho de decidir participar en política y que tenemos vetados muchos territorios pero que el Estado no hace absolutamente nada, pero luego nos revictimiza y nos acusa de lo que no somos. Porque en el departamento de Arauca lo que hay es patria, lo que hay es gente que trabaja desde muy temprano de la mañana y hasta muy tarde de la noche por sobrevivir y por tratar de mejorar su futuro y la calidad de vida de sus familias. La líder política manifestó que lleva más de un año recolectando las necesidades de cada uno de los municipios de esta región del país. Hoy en día nosotros reclamamos a esa responsabilidad, llevamos un año recogiendo ese sentimiento y esa problemática que existe en cada uno de los municipios y estamos en total convicción y conocimiento de que le estamos apostando a una propuesta que concibe la dignidad del departamento de Arauca pero que debe ser representada de la mejor manera en el lugar donde se toman las decisiones, en el lugar donde se defienden los intereses del territorio y es en el Congreso de la República. Cambio Radical es la máxima fuerza política y hoy todos aquellos que se han sentido vulnerados tienen el deber y le pedimos de corazón que se sigan sumando para que ese apoyo y esos 46 mil votos que le dieron la gobernación de Arauca al doctor José Facundo Castillo se vean representados en esta fórmula que recoge todo aquello que los araucanos. También le hizo un llamado a los jóvenes de esta región para que sigan participando en los procesos electorales que les ha brindado el gobierno nacional. A los jóvenes del departamento de Arauca, a los jóvenes de Colombia se les ha dado una gran posibilidad de participar pero hoy en día no podemos estar marginados de esa toma de decisiones. Aquí nosotros no podemos seguir pensando que es que la calidad de vida y las mejores condiciones están fuera de Arauca porque ni siquiera imaginamos el gran potencial y los grandes desafíos que tenemos que asumir todos nosotros para encontrar esa verdadera riqueza que tenemos en el departamento. Pero esto no es solo responsabilidad de la dirigencia política, esto es responsabilidad de cada uno de los habitantes del departamento de Arauca, los profesionales, los abogados, los maestros, las amas de casa, los padres y madres que han tenido que trabajar inclusive en la informalidad. Esto es un llamado como lo hicieron mis compañeros a que sea un compromiso de todos. La pelea no está entre nosotros mismos. El partido Cambio Radical en el departamento de Arauca trabajará en conjunto por la lista de la Cámara de Representantes.